Desde que despuntó como icono de estilo, Victoria Federica Marichalar Borbón no deja de sorprendernos. La hija de la infanta Elena se suma a todas las tendencias. Ha demostrado que sabe destacar en outfits arreglados y también informales. Victoria Federica, que llegó a compararse con la nueva Dulceida, por su perfil de influencer, está disfrutando al máximo de Paris Fashion Week. Hasta allí ha viajado con su padre, Jaime de Marichalar, que ve con orgullo como su hija se hace un hueco en el sector. Aunque todos recordamos el look de Victoria Federica para los L-Style Awards, con un vestido azul con abertura de caprile que era un escándalo, donde más nos está inspirando la Royale es en los conjuntos street style. En el front row de Loewe nos dejó una propuesta deportiva pero elegante con un cropto blanco. La básica con el logo de la firma nos encantó, pero no pudimos apartar la mirada de su cazadora de cuero. La misma biker la llevó ayer al desfile de Valentino Otoño barra invierno 2022-2023. Pudimos admirar más su nuevo fetiche. Confirmamos que es la chaqueta de entretiempo más bonita del mes. Dado que Victoria Federica estrenó este híbrido entre biker, y capa en el desfile de Loewe en París, suponemos que su chaqueta de cuero es de la firma Made in Spain. Aunque nada indica lo contrario, no se encuentra disponible ahora mismo en la web de Loewe. Podría ser de temporadas pasadas o estar a punto de llegar a tienda a punto de lo que estamos convencidos es de que necesitamos este estilo de cazadora en nuestro vestidor. Es perfecta para combinar con los tops cortos de moda. Victoria Federica la empareja indistintamente con pantalones de chándalo oversized, en un estilo masculino trendy, y con pantalones de vestir a la última, como el beige de que lució ayer. Los looks de marzo necesitan prendas así de polivalentes. Son funcionales y a la vez marcan estilo. Con vestidos, faldas, sets de punto. La biker corta también da muy buen resultado. Si tiene la holgura y el vuelo de una capa en la espalda, como la de Victoria Federica, nos roba directamente el corazón. This content is imported from, embed name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. El pantalón viral de Victoria Federica no se quita los pantalones de doble cintura de en color beige. Una parte de abajo que tienen todas las fasionistas. Las marcas de moda están reinventando sus clásicos esta nueva temporada. Cuando llegó el turno de los pantalones de traje, le sumó un dobladillo en su cintura para hacerlos únicos. Su diseño white le da mucho juego. Es muy fácil probar con ellos diferentes estilos, combinándolos con prendas básicas de fondo de armario. Su tiro alto afina la silueta, y sus pinzas le dan el toque elegante que te permite llevarlos al infinito y más allá. This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Pantalón white le doble cintura mango 59 euros con 99 comprar vía, el es.